A Dios le dijo el sol al cielo Cuando salía la luna ya, con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo el sol al cielo Ay te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasearnos juntos los dos A Dios le dijo el sol al cielo Cuando salía la luna ya, con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo el sol al cielo Ay te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasearnos juntos los dos Juntos los dos madre Tú eres la luna, yo soy el sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chispitas van a saltar Tú eres la luna, yo soy el sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chispitas van a saltar A Dios le dijo el sol al cielo Cuando salía la luna ya, con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo el sol al cielo Ay te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasearnos juntos los dos Tú eres la luna, yo soy el sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chispitas van a saltar Tú eres la luna, yo soy el sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chispitas van a saltar Como mi eclipse amable Y si te acercas te va a gustar A la otra vuelta yo me voy a quemar Y si te acercas te voy a quemar Y si te enfrentas que me ava glue a lo menos Ella también sea luna, yo soy el sol Gracias.